Chiquitín, hola, hola pichurrín, hola cariño, presento a mi bebesote, muy curiosita, un integrante de la familia, eh, nuestro bebesote, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, chiquitín, eh, diora, estoy como con sueñito, tengo sueñito mamá, mira que cosita, chiquitín, un peluchito bebé, eres un peluchito más bonito, uy, venga enfarte, enfarte, no te enfadas como, eh, chiquitín, no, no tengo ganas de jugar, tengo sueño mamá, vamos a dejarlo dormir, que tiene sueñito, mi bebesote, tengo sueñito, vale, pues mi bebé, tan guapo, todavía estamos deshaciendo su nombre, cosita, qué guapetón que eres. Gracias. 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 Gracias.